¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Trieste, en Italia, una zona muy interesante de este país. Estamos muy cerca de la frontera con Eslovenia y venimos a probar la nueva generación del Mercedes-Benz C Cabriolet. Esta familia de la línea C de Mercedes-Benz que ha crecido, tienen el Coupé, tienen por supuesto la GLC que es la SUV, tienen el sedán obviamente, así que se completa. En Europa aquí también tienen la Station Wagon, que en Estados Unidos no tenemos ese modelo, pero aquí en Europa es uno de los populares, prefieren la Station Wagon más allá de la SUV. Así que estamos aquí, lamentablemente no tenemos el mejor clima del mundo, es decir, no tenemos mucho sol, un día nublado, un poco de lluvia, pero este Mercedes-Benz C Cabriolet es precisamente un auto que le llaman para todas las estaciones. Gracias a ese techo de lona, con una tecnología muy avanzada, tiene tres capas de material diferente que completamente aísla tanto el ruido como el clima. Es decir, uno puede manejar perfectamente, incluso en el invierno más feroz, y abrir el techo cuando hay sol y la situación está adecuada, e incluso cuando hace frío y no está lloviendo. Se puede manejar con el techo destapado y la sensación es muy cómoda porque tiene lo que se llama el Air Scarf, es un sistema que te pone aire caliente en el cuello, tiene por supuesto calefacción en los asientos y la calefacción normal del aire acondicionado, con lo cual se puede disfrutar el auto en cualquier tipo de clima en realidad. Para Estados Unidos va a salir inicialmente en el modelo C300 y C300 4Matic, es decir, con el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Más adelante vendrán las versiones de la división AMG con el C43 pequeño, el motor más pequeño de cuatro cilindros, y después el C63, el único convertible de ocho cilindros en este segmento de convertibles de lujo. Mercedes Benz con esta introducción del nuevo C cabrio está completando realmente una línea de modelos que podríamos decir es la que tiene más variantes, por supuesto empezamos desde el S-Class que también ya debutó con el S-Class Cabriolet, la primera versión convertible de la S-Class durante varias décadas y ahora también está el E-Class, ahora el C-Class, así que se completa una gama excelente de modelos de Mercedes Benz convertibles. Para el resto del mundo hay muchas más variantes, tiene cinco diferentes tipos de motores, motores diésel, por supuesto toda la tecnología y el lujo que se puede esperar de Mercedes Benz, el sistema Triptronic Plus, por ejemplo, que prácticamente hace que el vehículo se maneje solo con el cruz control inteligente que mide la distancia y la velocidad del auto que va al frente, además el Lane Keep Assist que nos mantiene sobre el carril que vamos leyendo las líneas que están pintadas en la carretera, así que toda la tecnología y el lujo de Mercedes Benz vamos a disfrutarlo hoy, aunque sea con este día nublado aquí en Trieste en Italia. Bueno, aquí estamos manejando el modelo más alto de la gama, el C-63 AMG, este auto tiene motor V8 turbo cargado y tiene 503 caballos de fuerza, mucho más que suficiente para un convertible de cuatro plazas, en realidad este auto para disfrutar tanta potencia habría que llevarlo a una pista y hoy precisamente aquí entre Italia y Eslovenia no es el mejor lugar para conducir este vehículo o por lo menos al máximo de su potencia porque las carreteras son muy buenas sorprendentemente en toda esta área, en Italia y en Eslovenia realmente nos ha sorprendido esa parte, la calidad de las carreteras, este auto con tanta potencia en realidad no es muy recomendable buscarlo a su límite en estas condiciones de manejo, además algunas de las carreteras son demasiado estrechas, más allá de la buena calidad del pavimento, no hay mucho espacio para que dos autos circulen a la misma vez, pero bueno aquí vamos, en realidad tanto el C-300, el modelo con el motor más pequeño de cuatro cilindros como este son considerados en la categoría de medianos, pero en realidad cuando uno los pone en estas calles son un poco más grandes de lo recomendable. De toda esta familia de la Mercedes-Benz C-Class en realidad tiene la típica experiencia de manejo de un Mercedes-Benz, una dirección muy precisa, el manejo casi deportivo aún en el modelo más, de motor más pequeño, y bueno la transmisión de nueve cambios con las paletas de cambio detrás del volante, Mercedes-Benz C-Class en realidad tiene tres capas de material que aíslan completamente el ruido de afuera de la cabina y la han probado para un uso que ellos consideran la vida útil del auto, más de 20.000 veces, lo que equivale a tres veces por día durante 20 años, eso es lo que Mercedes-Benz calcula que esta capota puede resistir y operar sin ningún tipo de problemas. Está hecha con una estructura, bueno con un soporte de acero en la base y luego una estructura de magnesio y aluminio, con lo cual es bastante ligera y permite abrirlo y cerrarlo hasta 50 kilómetros por hora de velocidad o 31 millas de velocidad, se puede abrir y cerrar la operación, por ejemplo hoy es un día en que quizá podríamos usar esa operación si lo tuviéramos abierto, porque con esta pequeña lluvia en realidad si fuéramos más rápido no nos mojamos, porque con la velocidad el agua y la aerodinámica de este vehículo haría que todo el agua y el viento se fueran por detrás de la cabina, y de hecho tiene el sistema que se llama AirCab, que es una barra que sale de aquí del marco del parabrisas, y el wind deflector, el difusor de aire ahí atrás, que permite que la cabina cuando el techo está abierto, realmente esté aislada de cualquier cantidad de viento cuando se maneja sobre todo a altas velocidades. Bueno, vamos a aprovechar que ha dejado de llover, aunque sigue muy nublado, para demostrar la operación del techo de este convertible. Como dijimos, se puede hacer hasta velocidad de 50 kilómetros por hora o 31 millas por hora, y la operación en total toma 20 segundos, ahí se ha completado, y ahora activamos el AirCab, que es el sistema que permite que el viento pase por arriba de la cabina y no moleste ni a los pasajeros de la primera o de la segunda. ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos al final de esta prueba de manejo aquí con el Mercedes-Benz C Cabriolet aquí en Trieste, y como pueden ver, está lloviendo otra vez, así que nos vamos rápido, y por suerte está la cabrota puesta, así que chau, hasta la próxima. ¡Gracias!